Y que canta Gastón Guardia, le pedimos ¡Llorando se fue! ¡Llorando! Vamos a dedicar a todo, a todo el mundo En la canción más famosa creo de los Carcas Durante todos estos años A ver si cantamos todos, por favor Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Sol estará recordando el amor Que el tiempo no fue de borrar Sol estará recordando el amor Que el tiempo no fue de borrar La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor Y llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Y llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Música Voy a prestarme el micrófono del rencor Voy a pedir a Makoto Shishido Que cante un pedacito en japonés A ver Makotesh Para toda la gente especialmente en Japón Por favor, sí Hay muchos mensajes de Japón Y por favor, quieren escucharte Música La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor Y llorando está allá recordando el amor que un día no supo cuidar Y llorando está allá recordando el amor que un día no supo cuidar La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor Nuevos sentimientos Y tiernamente hasta la muerte viviré para ti Mientras mi cuerpo siga con vida quiero ser para ti Y tiernamente hasta la muerte viviré para ti Mientras mi cuerpo siga con vida quiero ser para ti Música Música Lluvia quiero ser cuando florezca la flor de los cerros También quiero ser el que perturbe la paz de tus sueños Lluvia quiero ser cuando florezca la flor de los cerros También quiero ser el que perturbe la paz de tus sueños Música Y tiernamente hasta la muerte viviré para ti Mientras mi cuerpo siga con vida quiero ser para ti Y tiernamente hasta la muerte viviré para ti Mientras mi cuerpo siga con vida quiero ser para ti Música 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 ¡Vamos! Quiero olvidar los recuerdos de ayer Y volver a empezar Y encontrar mi razón de vivir Y poder ser feliz Quiero llenar de caricias tu ser Confundirme en tu piel Respirar de tu aire y saber Que eres mi sueño mejor Y te amo así solamente a ti Como el sol al amanecer Como el agua que calma mi ser Te amo yo a ti Te amo a ti Como el sol al amanecer 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 Que eres mi sueño mejor Como el sol al amanecer ¿Qué caminos nos trajeron para amarnos Y casarnos y casarnos y casarnos juntos? ¿Qué caminos nos trajeron para amarnos y casarnos juntos? Aguas claras y casarnos y casarnos y casarnos y casarnos? Aguas claras serán los niños Yo seré el padre dichoso Aguas claras serán los niños Tú serás madre dichosa Aguas claras serán los niños Aguas claras serán los niños Que viva la vida Con mi huispu vida Que viva la vida Con mi huispu vida Con mi huispu vida Yo soy negrerón y más detay Hoy en día hay giuasay Más todavía y más detay Hoy en día hay giuasay Más todavía y más detay Ay caray, soy feliz Con mi huispu vida Ay caray, soy feliz Que viva la vida Yo no quiero Hay giuasay Chicas en los asmumas detay Yo no quiero Hay giuasay Chicas en los asmumas detay Pueden irse Hay giuasay Al quinto infierno Más detay Pueden irse Hay giuasay Al quinto infierno Más detay Ay caray Soy feliz Con mi huispu vida Ay, 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 ay Ay, 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 ay Nunca tuve suerte en el amor Siempre lastimaron mi corazón Pero sigo siendo aquel soñador Que vive y muere por el amor Pero sigo siendo aquel soñador Que vive y muere por el amor Las mujeres fueron mi perdición Ellas despertaron mi inspiración Ojalá que un día puedan sanar Las heridas de mi corazón Ojalá que un día puedan sanar Las heridas de mi corazón Ay, 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 ay Nunca tuve suerte en el amor Ay, 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 ay Nunca tuve suerte en el amor po 새로o huuuuuu huuuuuu hu録 hu Me duelen tus palabras, con que matas mis ilusiones Donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles se mueren Le daremos tiempo al tiempo, él nos dirá que sucede A ver si esto se muere, aunque no quiera la vida Si he de vivir sin tu amor Me duelen tus palabras, con que matas mis ilusiones Donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles se mueren Le daremos tiempo al tiempo, él nos dirá que sucede A ver si esto se muere, aunque no quiera la vida Si he de vivir sin tu amor Yo tenía para darte Alegrías que entregarte Mil caricias para darte Y mis manos para cuidarte Yo tenía para darte Me duelen tus palabras, con que matas mis ilusiones Donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles se mueren Le daremos tiempo al tiempo, él nos dirá que sucede A ver si esto se muere, aunque no quiera la vida Y mis manos para cuidarte Y mis manos para cuidarte Y mis manos para cuidarte Yo tenía para darte Yo tenía para darte Alegrías que entregarte Mil caricias para darte Y mis manos para cuidarte Y mis manos para cuidarte Y mis manos para cuidarte Yo tenía para darte Yo tenía para cuidarte Y mis manos 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 para cuidarte Gracias por ver el video. 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 Así cantando vivo feliz, yo no he nacido para sufrir. 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 Con las mujeres del pueblo cariñoso, sincero. Con las mujeres del pueblo cariñoso, sincero. Libre, soltero, jilguero. Lindo, moreno, soltero. Libre, soltero, jilguero. Lindo, moreno, soltero. Y sincero. Lindo, moreno, soltero. Y sincero. Lindo, moreno, soltero. 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 Para sufrir, yo no he nacido para sufrir Para sufrir, yo no he nacido para sufrir Quiero llevarte, amor mío, sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos, sentir tu cuerpo vibrando Quiero que vengas conmigo, amarnos una vez más Eres mi día, mi noche, fuego que abraza mi piel Eres tú que enloquece, cada rincón de mi ser Quiero vivir junto a ti, un amor de verdad Ay, 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 amándote, donde tú estés, amándote Ay, 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 amándote, quiero vivir amándote Música Quiero llevarte, amor mío, sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos, sentir tu cuerpo vibrando Quiero que vengas conmigo, amarnos una vez más Eres mi día, mi noche, fuego que abraza mi piel Eres tú que enloquece, cada rincón de mi ser Quiero vivir junto a ti, un amor de verdad Ay, 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 amándote, donde tú estés, amándote Ay, 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 amándote, quiero vivir amándote Música Discolandia Música 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 Yo soy sincero, yo te quiero, aunque no tenga ni dinero Pero no sabes mi pasado, yo soy felizmente casado Yo soy sincero, yo te quiero, aunque no tenga ni dinero Pero no sabes mi pasado, yo soy felizmente casado Discolandia Tú no estás conmigo y me siento perdido y el corazón ya no tiene latidos Sabes que te extraño tanto y no puedo vivir sin ti Sin tu mirada me siento vacío, sin tu sonrisa no encuentro camino Sabes que te he amado tanto y me voy a morir sin ti Rote monteras de corazón, cuando yo bailo es por devoción Si es que ahora estoy llorando es porque tengo roto el corazón Rote monteras de corazón, cuando yo bailo es por devoción Voy a cumplir mi promesa aunque duela tan fuerte el corazón Amiggo Amiggo Sos Amiggo Dando Adel Fal ¡Vamos! 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 ¡Conoce! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... 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